No Liz, nosotros cuando salimos del hospital, ya mi mamá estaba muerta, nos dimos cuenta, hablando con la persona de la morgue, que todos habían muerto con el mismo síntoma. Entonces nosotros nos regresamos a hablar con la doctora, porque todos los pacientes, iban 47 muertos en el fin de semana, porque todos los pacientes estaban muriendo igualito. No, entonces ella nos comentó que ellos estaban creyendo que ese suero que había venido de Japón con indicaciones extrañas, que nadie las conocía, venía contaminado porque ellos no entendían por qué los pacientes a todos les daba una hipotermia, una tembladera e inmediatamente le daba el paro. Nosotros no sabíamos nada, nosotros estábamos ahí desde el jueves hospitalizado con mi mamá que tenía una infección en el riñón, una bacteria que se llama Echerichicoli. Y el día martes, que ya nos las estaban dando de alta, porque había mejorado bastante la bacteria, mi mamá muy misteriosamente, ya nosotros teníamos todo el bolso arreglado, todo listo para venirnos, y mi mamá le dio el paro. A nosotros nos echaron para afuera, y ahí mismito salió la doctora y nos dijo que le había dado otro y que no había aguantado. Después de eso, a ella la trasladan para la morgue, y es cuando nosotros hablamos con el señor de la morgue y nos dice, este fin de semana se han muerto 47 personas y todas con el mismo síntoma. Todas, le da una tembladera, una hipotermia, una broma, y pum, ahí le da el paro cardíaco. Entonces fue cuando nosotros, como ya le conté, nos regresamos a hablar con la doctora, y la doctora dijo que ya no se le iban a seguir poniendo a los pacientes, porque ellos estaban sospechando que ese suero estaba contaminado porque todos los pacientes estaban muriendo con el mismo síntoma. Ya no había nada que hacer, a mí me quedó la duda, y ya mi mamá mañana va a cumplir nueve meses. Y yo estaba averiguando en todos los hospitales si tenían ese suero y se lo estaban poniendo a los pacientes, y en el Victorino Santaella, en los Teques, pasó lo mismo. Se murieron varios niñitos que le pusieron ese suero. Hasta hoy que me mandan el suero con la foto, y yo recuerdo la foto cuando le estaban poniendo el suero a mi mamá, tenía una etiqueta en la esquina superior derecha, amarilla, y decía Ranger. Y claro, usted amplía la foto y ve que era el suero que le estaban poniendo a mi mamá. O sea, que la sospecha que nosotros teníamos, y que tanto lloramos, fue cierta, pues eso es lo que está pasando. Están matando a la gente en los hospitales. Bajo ninguna circunstancia, mamita, córrese, córrese video que yo lo viví en carne propia. Se dejen poner ese suero, ¿oyó? Buenas noches, familia, ¿cómo están? Miren, este, me pasó una doctora amiga, ese suero que les puse ahí, que es una solución de Ranger Lactato, no puede ser utilizado por nadie. Esa marca, véanla bien y eso, porque está contaminado. O sea, está altamente contaminado con una sustancia, no saben qué es, pero ya han muerto. En el raceti, un bebé, una señora, una en obstetricia, otro niño, o sea, parece que produce una, a lo mejor está infectado con alguna bacteria de esas muy fuertes, quién sabe. Pero al parecer produce una coagulación intravascular diseminada fulminante y el paciente muere. Así que, mosca, no se dejen poner ese suero, ¿ok? Ya saben. Y pásenlo a, bueno, a un gran número de personas, ¿ok? Cuídense, familia, sin decir nombre. Ustedes saben cómo es.